Un cargamento de 130 kilos de cocaína y otras sustancias, como cristal y goma de opio, fueron aseguradas por elementos de la Sedena, en el puesto militar de Querobabi en Sonora. La dependencia informó que el personal del ejército mexicano, desplegado en ese punto, realizaba una revisión de rutina a los vehículos que circulaban por el lugar. Durante la inspección a una caja de un tractocamión que transportaba legumbres, procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Los Ángeles, California. En Estados Unidos, se detectaron varios paquetes irregulares que no correspondían a la carga. De esta forma se localizaron y ubicaron 116 paquetes que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 130.6 kilos. El personal de la Sedena también descubrió 95 paquetes que contenían una sustancia blanca granulada, conocida comúnmente como cristal, con un peso aproximado de 66.5 kilogramos. En otros 35 paquetes se descubrió una sustancia de color café obscuro, con características propias de la goma de opio, con un peso aproximado de 41.2 kilos. Los elementos de la Sedena procedieron a detener al conductor, que junto con el tractocamión y las drogas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.